Los 5 mejores plumíferos para mujer que no te puedes perder. La chaqueta Columbia Late 22 es absolutamente genial. Mantiene mi cuerpo caliente incluso en los días más fríos gracias al acolchado y la pluma de ganso que la componen. La capucha también es muy útil cuando hace viento o llueve, ya que me protege la cabeza y la cara. La chaqueta es muy resistente y se ve de alta calidad, y me encanta el color gris claro que elegí. Definitivamente recomendaría esta chaqueta para cualquiera que necesite una buena opción para los meses más fríos. Acabo de comprar esta chaqueta plumífero resistente al agua de Amazon Essentials y estoy muy contenta con mi compra. Es muy ligera pero a la vez abriga mucho, perfecta para los días fríos de invierno. Además, su diseño es súper elegante y combina fácilmente con cualquier outfit. Lo que más me gustó es que está disponible en tallas grandes, lo que hace que las mujeres de todas las tallas podamos disfrutar de una prenda de abrigo cómoda y de calidad. Sin duda, recomiendo esta chaqueta a cualquier mujer que busque una opción práctica y duradera para los días de frío. Me encanta mi chaqueta Columbia Powder Light Mid Jacket. Es perfecta para el invierno, ya que me mantiene abrigada en temperaturas frías sin sentirme pesada o restringida en mis movimientos. El acolchado es suave y agradable al tacto, y el diseño de la chaqueta es muy elegante y femenino. Además, los detalles como el cierre de cremallera y los bolsillos con forro de celpa son muy prácticos y cómodos. Definitivamente recomendaría esta chaqueta para cualquier mujer en busca de ropa de abrigo de alta calidad y estilo. Este chaleco plumífero de Amazon Essentials es una excelente opción para los días fríos y lluviosos. Me encanta su diseño plegable y ligero que se adapta perfectamente a mi cuerpo. Además, el material es resistente al agua, lo que mantuvo mi cuerpo seco y caliente durante una lluvia ligera. Me gusta llevarlo con jeans y botas durante mis caminatas al aire libre. También es fácilmente empaquetable en una pequeña bolsa de almacenamiento en caso de que necesite quitármelo. Definitivamente, recomendaría este chaleco a cualquiera que busque una prenda cómoda y práctica para el invierno. Compré la chaqueta utilitaria de Amazon Essentials para mi viaje de invierno y estoy muy satisfecha con mi compra. La chaqueta es cálida, pero no demasiado pesada, lo que la hace ideal para el clima frío. También es increíblemente cómoda, por lo que es perfecta para llevarla durante todo el día. Además, tiene muchos bolsillos, lo que resulta muy práctico para guardar pequeñas cosas sin necesidad de llevar un bolso adicional. Para aquellos que buscan una chaqueta de abrigo duradera y práctica, esta es una excelente opción. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.